¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La pelota para Peter! ¡Mete el centro! ¡Peter! ¡Mira exactamente! Hay que buscar opciones ante un rival De delantero que sabe el oficio Totalmente ¡Ojo! Ahora otra vez cogiendo Ya ha hecho antes del gol Y por supuesto con el gol que cambia mucho ¡Pete para hacer daño! ¡Viene Peter! ¡Peter que la va a colgar! ¡Ahí la pone Peter! ¡Le remata a Marvin! ¡Le da un águile al defensor! ¡Vamos a ver a ese centro! ¡Qué bonito! ¡Vuelve! Se ha sacado en corto El pase es una maravilla Y el remate de Hugo Que llega a tocar en Valero Pero se mete para adentro Acaba de remontar en 6 minutos Siguiendo el doctor Otra vez bien Peter Enorme en el trabajo defensivo ¡Aquí curran todos! Herrero Le va a llegar ahí A presionar Peter Tremendo El desastre de Peter Que se la va a llevar Finalmente el Castilla Muy ordenadito atrás Está bien Un poco nuevo Los ex del Real Madrid Jugando en la banda derecha Recuperó Peter Viene con mucha gente El Castilla Es un 5 para 5 Ahí viene Peter Muy abierto Estaba Vallejo También Retur Retur Que hacen a Mago Vale Ya Tampazo Senza Cero Peter Ha limpiado La jugada Pone Peter Antaponado Se pase de Peter Insiste Peter En línea de fondo Alfa Rassiti Va a recuperar Peter Vamos a ver Que puede montar El contragolpe Peter Desde la banda izquierda Está muy solo Tiene que esperar Lo hace bien Quizá Doctor Pase un poquito Más a banda No es posible No 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 No